¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más y bienvenidos a un nuevo juego de terror corto, de misterio más bien diría yo, investigación. Consciente es un juego que según pone aquí, es un breve juego de terror y misterio centrado en la narrativa, en la exploración de una casa para descubrir qué pasó con la familia que vivía allí. El juego es un proyecto de un estudiante realizado con Unreal Engine. Pues nada, vamos a ver qué es lo que pasó en esa casa con las personas que ahí vivían, ¿no? Algo así. ¿Hola? Oh Dios, 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 Dios. Pat, ¿eres tú? ¿Qué ocurre? Dios, ¿cómo he llegado hasta esto? Pat, ¿qué demonios pasa? ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? Dios, Jack, no sé, no sé qué hacer. Y va, y luego, y luego Steve, y Laura, y Laura está entonces, el congelador, oh Dios, ¿para qué demonios le ha pasado algo a Laura? ¿Dónde está Steve? ¿Laura está bien? No, 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 nadie, nadie está a salvo. Todo está mal. Le dije que no entrara ahí. Mi niña, Dios, mi niña, mi pequeña, mi niña. No puedo, no puedo. ¿Está bien? ¿Estás bien? Pat, ¿qué? ¿Pat? ¿Estás bien? I... ¡F***! Yes. Encuentra a Pat y Laura. Empieza fuerte los juegos, eh, cuidado. Hostia, empieza fuerte. Vale, la típica forma de arrastrar. No me gusta nada, pero... Es lo que hay. Hay un anillo ahí. El estudio. Vale. Tienes un mensaje guardado. Habrá que... que escucharlo. Reunión de asuntos de veteranos en el ayuntamiento. Lunes 15 de octubre. Líder del grupo Michael Smith. Ok. Pues vamos a oír esto. Hola, Steve. Soy Patricia. Está... Estoy en casa de Jack. Y vi lo tarde que es. ¿Está? Quiero decirle. ¿Está Laura en su habitación? ¿En su cama? No quiero fastidiarse, Steve. No quiero fastidiarse, Steve. No has sacado el... A ver, ahora que ha terminado mejor. No has sacado el... A ver, quiero decir. No quiero fastidiarse, Steve. Solo sabes... Prefiero que no bebieras cuando Laura está en casa. Y sabes... Eso es molesto, ¿no? Estaré en casa en una hora. Así que... Llegaré pronto. Está un poco dudosa esa chica. No sé si es que es la hermana de Laura... No sé, algún familiar. No sé. El caso es que no tiene muy claro lo que le va a decir. ¿Cómo conseguir y conservar un marido? 50 consejos. 50 consejos útiles. Vale. A ver por aquí qué hay. La habitación. La habitación del lado... Hostias. Ahí se ve una mano. Ahí ha pasado algo, ¿eh? Ojito. 6 de julio. Llevé a Laura al parque hoy. Nos lo pasamos genial. Y Laura jugaba con otros niños. Vale. Laura es la cría. Creo que es bueno para ella poder jugar con otros. No estar apilada en esa casa todo el día. Atrapada en su habitación. Se ve que tiene alguna enfermedad o algo. Steve no estaba en casa cuando regresamos. Gracias a Dios. Me dio tiempo para quitar toda la suciedad de la ropa de Laura. Siempre me terroriza que él se enoje con ella. No sé. Steve es el padre. No me queda muy claro de quién es quién cada persona. Ni la que ha llamado. Bueno, te dice el nombre de la que ha llamado. Claro, lógicamente. Aquí hay una llave, tú. El estudio. Vale. Llave del estudio. Habitación principal. Y la habitación de Laura. Y esto hemos dicho que era. La de la lavandería o algo así. No, para lavar. Y por aquí... Bueno, vamos a ver primero el estudio. La de la lavandería. ¡Ostras! Y eso, tú. Hostia, qué mal rollo. Una escopeta con bayoneta, tú. Qué raro. A ver, qué es esto. Steve volvió a encerrar a Laura en su habitación. Está tan enojado que se supone que haga... ¿Qué se supone que haga? Mi bebé sigue llorando y no puedo alcanzarla. Y esa maldita llave está... Está en su nueva caja fuerte. Necesito encontrar el código. A ver, entiendo que... Es que no sé quién es. ¿Este quién es? Steve. Se supone que este es el marido. ¿No? O algo así. Claro. Que no lo has tratado bien. Mucho menos. Uy, consejos. ¿Cómo mantener a tu amante en secreto? Vale, qué más por aquí. Hola, Steve. Te hemos echado de menos estas últimas dos reuniones en el ayuntamiento. Si estás ocupado, lo entiendo perfectamente. Pero en caso de que te mantengas alejado por otras razones, pensé en comunicarme contigo por si acaso. Sé que quizás pienses que no ayuda a hablar, o incluso que todo lo que hacemos es inútil. Pero te prometo que no lo es. Hablar de las cosas con otros hombres que han pasado por el mismo infierno, que tú puedes ser difícil. Pero te digo que se vuelve más fácil. Una carga partida es una carga reducida a la mitad, como suele decirse. En cualquier caso, espero pronto de nuevo que vuelvas a la reunión. Vale. Y esta es la caja. Que no tenemos el código. Creo que esté por aquí. Vale. Ok. No. Ok. Puede ser esto. 125. Ahí dan a la mano. Me extrañaría mucho. Vamos a ver. 100. Mejor para acá. 25. Lo dudo mucho. Vale. Hay que buscar tres dígitos. Por ahí. No sé si es que le han dado un golpe o es que se le ha caído esto en la cabeza. No lo sé. Estaría borracho. Mira. Ahí hay una botella. Ahí hay una botella. Vale. Tenemos una llave más. Vamos a ver esta cinta. Lección 2. ¿Lista para la lección 2? No sé. Así que la próxima vez que papá bebe alcohol. Sí. Su zumo especial. Sí. Así que cuando eso vuelva a pasar. Y si la lección 1 no funciona y no puedes jugar al escondite y papá cierra las puertas. Y papá cierra las puertas. Sí. Y si papá cierra las puertas. Dice sí. La cría. Y dice ella. Sí. Sí. Papá cierra las puertas. Sí. Mami te enseñará a abrir las puertas otra vez. Con una horquilla. ¿Tienes una? Dice la cría. Sí. Primero la ponemos en la cerradura. Luego la giramos a la derecha hasta que oigas un clic. Y está abierta. Ya está. Dice la cría. Me toca mami. De acuerdo. Prueba tú. Uf. Mal rollo, ¿eh? Vale. Muy oscuro por aquí. No lleva a la linterna. ¿Aquí hay algo? Una vela. Bueno. Si no podemos coger la vela. ¿Se puede encender aquí? Sí. Vale. Vamos a ver. Estrella de la fortuna. Tres botellas de cerveza. Aquí se sienta la cría. Se ve que el padre es un maltratado o algo cuando se emborracha sobre todo. Receta de pasta de limón. Muy bien. Tenemos aquí otra cinta. Vale. Por aquí. Nada. Vale. Podemos ir a mirarla. Vale. Esto por aquí. Dios, 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 Dios. Padre, Dios mío. Hola. a ver si lo entendemos esto entre todos Laura ciertamente parece pensar que sí aunque a veces debería que él también me sacara de esta casa empezaré buscando ese código sé que está aquí en alguna parte vamos a poner la cinta a lo mejor porque tenemos que poner la cinta no podemos pasar para allá allá lo que haya por ahí vamos vamos tal sal donde quiera que estés ¿dónde estará ella? es una maestra delincuente ella está aquí o aquí quizá detrás del sofá ¿qué? Dios mío Laura bájate de ahí ahora mismo debes tener cuidado ¿qué pasa si te quedas encerrada adentro? está bien de acuerdo lección número 3 incluso cuando jugamos al escondite con papá no nos escondemos aquí ¿entiendes? Laura ¿lo entiendes? sí mami bien curioso tú vale ahora hay que saber cómo pasamos por aquí a ver no puedo irme para allá vale dame una puerta aquí se me había olvidado se me había olvidado ¿qué es eso? ¿cómo? ¿cómo está cerrado esto aquí? ¿qué es esto? ¿qué? ¿qué? hostia, hay cosa más rara tú vale ¿y eso qué es esto? parece un cuadro eléctrico ok cocina vale eso solo puedo quitar uno cocina aquí habitación de Laura laundry no, perdón de lavado vale la habitación de lavado es esta primera ajá terminó de enfadándose con Laura y ahora mi bebé está llorando otra vez y aún no tengo ese código hoy no fue un buen día Steve volvió a saltarse una de sus reuniones y solo me enteré cuando el señor Smith llamó a la casa vale las reuniones de alcohólicos anónimos seguro claro preguntando por él me acabo de entrar ahora mismo lo siento cuando le pregunté a Steve sobre esto realmente no debería haberlo preguntado estoy viendo cuando él está enojado conmigo pero él siempre vale ahí se corta y no dice nada más vale ahí hay otra nota en el suelo ok que es esto ok ¿Qué es esto? ¿Qué mal rollo todo, tú? El cumpleaños de Laura era hoy. Creo que se divirtió y Jack la invitó a pasar un rato de unión entre tío y sobrina. Una vez que Steve... Jack es el tío. Vale, es el tío. Comenzó a cansarse y enojarse. Es a pesar de todo un buen hermano y sinceramente un tío maravilloso. Aún así que, como diciendo que se cansó de tanto jugar y tal, pero igualmente no pasó nada. Vale, esto ya lo hemos leído. ¿Me da a mí que la mujer se lió con el hermano? ¿Puede ser? Aquí hay una nota, pero antes... Vamos a mirar a ver si en estos cajones hay algo. No parece que haya ningún cajón de todos los que hemos abierto. Vale, tenemos el código. Esto ya es más adelante. 1 de septiembre. Lo hice. Encontré el código. Y por supuesto, estaba en el lugar más improbable. Y sin embargo, exactamente donde él me dijo que fuera. Y por supuesto, es esa fecha. Este es el primer paso hacia la libertad. Necesito unirme con Jack. Me da que se va con el hermano. ¿Qué decís vosotros? Ya veremos qué pasa aquí. Lo que no sé... Vale, tenemos 249. Tenemos el código. Entonces, ¿este será Steve? Yo creo que será este. O a lo mejor es el hermano que le ha matado a Steve. Ve a ti todos a ver. 2, 4, 9. Premio. Llave de la habitación de Laura. Vale. ¿Se viene, gente? Está oscura. Hay que darle a luz. Por aquí nada, ¿no? ¿Quién habrá ahí en la cocina? Habitación de Laura. Vale. ¿Y esa habitación? ¿Quién no se puede abrir? ¿Hola? Patitos de goma por todos lados. Ah. Cinta. Ok. Ok. Pon, susto. Va. Va. Uff, hay alguien ahí dentro Yo creo que es la cría Ahora no parece que haya nada por aquí Vale, tenemos una cinta Por aquí La última cinta Lección 3 de piano Bien hecho, eso fue bonito, cariño Mami, toco mejor Tonterías Además Mami tiene más años de práctica En realidad Estoy orgulloso de ti, cariño Se pone seria Cariño, lección 1 El puto hermano estaba en el bar ¿Jack? No, Jeremías Sí, Jack Y esa perra hizo que me echara ¿Echarte? Eso no parece propio de Jack Entonces me estás llamando mentiroso No, no, quise decir eso Yo solo, simplemente, cierra esa bocaza ¿Tú también crees que soy un borracho inútil? ¿No? No ¿Dónde carajos está ella? Ella está afuera Pero, Steve, yo nunca la pondría en tu contra Imagino que tú también eres una mentirosa, Laura Steve, para Laura Le decía Vale, parece que estaba buscando a la cría Y al final Como siempre venía borracho, ¿no? Vamos a ver el mensaje ¿En serio? De verdad no vas a contestar No vas a responderme Dios mío, Steve Por tu bien Espero que estés durmiendo o muerto Porque si estás otra vez En un charco de whisky Borracho y enfermo Cuando Paz Siempre va corriendo de aquí para allá por la ciudad Para volver a casa rápida Te daré un ultimátum La próxima vez que nos veamos Recupera tu vida, tío Porque Mi hermana merece a alguien mejor Que un borracho Como marido ¡No! Hostia Hostia Dios Fuck ¡No! ¡Livéla! ¡No! ¡Livéla! ¡Ostras, tío! Somos Steve Nosotros somos Steve Steve Hemos estado llevando a Steve todo el tiempo Mira, mira, mira Claro, claro Mira la ojo ¿Has visto cómo hacen la ojo? Dios, es verdad Somos Steve Dios, Dios Vamos borrachos perdidos Tú ¿Qué dices? ¡No! 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 Se ha ido por la ventana ¿Qué? ¿Vamos? Ah, tengo que darle yo No puedo No puedo abrirlo Ahora ¿Qué dices? Pat Pat ¿Estás bien? Es hermano Abre la puerta ¿Puedes escucharme, Pat? Steve Laura Laura Alguien Alguien Que abra la puerta Si ¿Puedes oírme? Si no abres la puerta Llamaré a la policía ¿Estás bien? Abre la puerta Wow Mal rollo el juego Historias que suelen pasar Por desgracia En la vida real Esta sí que es una historia Realista totalmente De muchas Mujeres Como lo pasan Y de vez en cuando También podrían hacer Alguna historia real De cómo lo pasan Al contrario de los hombres Una mujer quiere hacer La vida imposible también En fin Gente muy realista Muy guapo el juego Un poco fuerte Para mi gusto Como juego Pero bueno Es algo Una historia social Que nos enseña Que es bastante Cruda y real Sin más gente Espero que Lo haya gustado Por lo menos Que El que lo vea Tenga conciencia De si es una persona Parecida Que ya sabe Que puede hacerle daño A muchas personas No solo a él Y sin más Podéis pegarle ese pedazo De like Suscribirse al canal Para más contenido Y nos vemos por aquí En otro Un saludo Hasta luego